¡Hola, locopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando, así se celebra... El Festival del Taco Y bueno, familia, hoy os traemos este vídeo tan especial de Cheche Nos lo habéis pedido... o sea... Nos lo habéis pedido muchísimo, muchísimo Así que os lo traemos como siempre para reaccionar juntos Vamos a ver cómo es este Festival del Taco Así es, ya sabéis que tenéis su canal abajito en la descripción Y nosotros de verdad que desconocíamos que hay un Festival de Tacos en general Yo creo que va a ser un vídeo muy interesante Y nosotros estaríamos ahí los primeros, que lo sepáis Y es muy raro que hasta el día de hoy nadie nos haya dicho que hay un Festival de Tacos Por favor, acabamos de enterarnos de esta recomendación ¡Vamos a verlo! ¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a ver... ¡Let it go! ¿Qué de verdad es eso? ¿Por qué nunca nos habíais dicho eso? Y bueno, el día de hoy viene un Festival de Tacos Y me acompaña mi novia Dani, hola Pero también no estamos solos Aquí les presento a un nuevo compañero ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo estás? ¿Ya listos para comer o qué? Ya listos para comer Vámonos por unos tacos ¡Venga! Y también nos está acompañando acá ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Me encanta muy el rollo, me encanta Y bueno, pues a mí aquí anda Y nos acompaña también Christian ¿Cómo están? Aquí a tragar, aquí a comer un buen de tacos Ya saben, hay tacos veganos de puerto, de cerdo, de todo Y pues bueno, también aquí está Shano ¡Hola! ¿Cómo están? Y hace mucho tiempo que no nos vemos Es un grupo de súper buen rollo todos Vaya por allá, que se fueron de viaje Pero ya, por fin hoy nos vemos todos, ¿verdad? Es una gran comunidad Aquí está Marquín, camarógrafo de Cris Bueno, pues como ya lo dijo Cris Venimos aquí a grabar en el Festival Metate Que pues va a ser literalmente de puros tacos Vamos a ver y vamos a probar de qué tacos podemos encontrar Entonces, pues vayamos a explorar todo esto Vamos a ver Hay un poco de promoción, chicos Callejón del Pastor Chicos, es como todo dedicado a los tacos, ¿no? Obviamente ¡Eh! ¡Es la que tiene abierta! ¡La que tiene abierta! Pues miren, yo hago videos específicamente de comida callejera O locales muy pequeñitos aquí en la Ciudad de México Mi plan es hacer videos después en todo el país Pero es videos, a lo mejor que no te puedes gastar más de 120 por comida Ya seas acompañado o tú solito Y bueno, por ejemplo, ahorita que estamos grabando acá ¿Por qué estos tacos? Esos tacos, de hecho, ya los grabé hace un ratito Y me pareciera una idea súper, súper chida La carne la hacen al humo Entonces no es como que la ponen en la plancha Sino que todo el proceso como de la barbecue gringa La del sureño Y la hacen con humo Y son cortes tipo pork belly Que es la pancita, la panceta, la barriga Ah, eso es riquísimo Es riquísimo Y luego hay otro que es con brisket Pero esto le ponen ingredientes que también son pocos usuales Como la hierbabuena Y le ponen tomatillo Y las salsas que tienen Tiene un concepto diferente Exactamente Pero muy, pues, antojable, ¿no? Sí Y la especialidad también es un agua que tienen que se llama agua de horchata O sea, esta agua está súper buena Se podrán imaginar Es agua de horchata con la combinación del techay Sabe súper, súper buena Le ponen canela, está súper rico también No, pues vamos a probarlos ahorita Vamos, vamos, vamos Pues mientras, igual ahí está Moe y Cristian grabando Vamos a ver qué es lo primero que vamos a probar Y bueno, pues ya una de las recomendaciones de Peluche Torres fue este El taco se llama... ¿Qué punto? Y pues bueno, aquí me va a acompañar Dani a probarlo A ver, a ver, a ver Pruébalo, pruébalo La verdad ya tenía yo mucha hambre Me imagino que está bien A ver, dale, dale Ya era hora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí está bueno? Pero ¿qué crees que le faltó? Salsa Salsa Vamos por salsa No sé si vieron el video de los güeros comiendo salsa Dani, no manches, aguanta El picante bien cañón A ver, ¿cuál cosa te antoja? Ah, la de morita La de morita A ver, vas a probar la de morita Está aquí con su limoncito, su salesita y toda la onda Qué pinta es A ver, a ver, a ver Dale, dale Tío, un festival de tacos, yo creo que me pondría Muy buena No, no pica No pica Y bueno, pues ahora me toca probarlo a mí Provechito Provechito, provechito Dios mío Riquísimo Muy buena recomendación de peluche Y bueno, pues aquí seguimos dando la vuelta A ver, ¿cuáles son tus tacos favoritos, amor? Los de al pastor Los de al pastor Muchísimos de nosotros también ¿Cuál es como tu preferida? Pues generalmente con una salsita verde o con una roja Pero a ver, ¿verde o roja? Verde Verde ¿Y ustedes cuál prefieren? Verde o roja Yo para tacos, roja me gusta mucho Venimos ahorita a unos tacos de tripa Que se llama Tacrilla, el carbón cabrille Y tienen de lechón, asada y tripa Pero dentro de lo que tienen son estas salsas Verde, macha, habanero y cinco chiles Y bueno, pues ahorita pedimos aquí unos de tripa Porque son mis favoritos Y aparte se nos antojaron Y aparte no habíamos desayunado Porque no sé si se acuerdan Que la vez pasada que fui al festival de los chilaquiles Ya había comido Y me llené ¿Festival de chilaquiles? Entonces dije Hoy nos pasamos a desayunar Hoy vamos a comer basada Bueno, al otro lado Igual están grabando un peluche Cristian se nos perdió Ahorita lo encontramos Y le preguntamos A ver, ¿cuáles son los tacos que ellos nos recomiendan? De los que hemos probado Y vean esto Ay, ¿cómo se ve la tripa? Bien sabrosa Miren esto nada más Para mí fue fuerte A mí se me gustó bastante Pues aquí ya me van a traer mi taquito Y bueno, aquí Dani le va a echar ahorita salsita A ver, ¿de cuál se te antojó la abanera? De la abanera Yo creo que le puso bastante Espero no pique mucho Dale, dale, dale Venga, venga, venga ¿Está bueno? A ver, se ve que Bueno, a ver Son perecidos distintos Pero supongo que hay que Piar un sitio Hay que Está muy bueno Es diferente supongo Y aparte, no sé Pero al ser un festival ¿Habían escuchado aquí? Del Pastor es el favorito de Dani Entramos al Callejón del Pastor Puede ser Calle Amostras, ¿no? Hay muchos de Pastor Pero ahorita vamos a ver cuál se nos antoja Les voy a dar unas pequeñas imágenes De todos los pastores que hay Y pues a ver cuál es lo que más se nos antoje A ver, vamos, vamos a ver Qué pinta Es que el Pastor también Mira, mira Este primero me ha gustado mucho Mira, este es muy grande y han pedido La clave también a veces Que se haga bien hecho, ¿eh? Sazonado es lo que más importante Después, Dani se la tocó Estos árabes Mira, árabes Ya se me hizo agua la boca aquí Am, miam, miam Buenísimo Pero yo le echo de la otra salsa La rojita Bueno, el chipote Ya te chilaste Se chiló Se chiló, se chiló Se chiló No, 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 no No, 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 no Con qué, con qué? Con la verde Ah, Dani es súper entrenada No manches, no Sinceramente, por el color No se ve tan picosa Ah, pero la consistencia ya habla distinto Creo que dijiste que puede ser peligrosa Pruébala Güey, eso es un montón, güey Dale ¿Qué dices? Güey, aparte estos tacos son muy buenos Entonces, mira Si te picas, el sabor te rescata, güey Súper recomendable Sí, los baltazar Definitivamente ¿Qué son estos? Estos están en el centro No, es que a mí no aguanta mucho el picante Vamos a ir para la calle Donde venden cámaras y esto El onceles Estoy casi seguro que es onceles Pero ese es el centro Sí, sí le pica No, sí le pica Súper riquísimo Pero pica, cabrón ¿Sí? ¿Sí le pica? A ver, déjamelo, probé yo, güey Sí, pica, güey A ver, es la primera vez Que nosotros estamos grabando Con el buen Andrés Y a ver si él está entrenado Pero yo estoy llorando Porque todo así Yo soy, yo aguanto bastante el picante Pero ya me están asustando Entre tú y Cheche Vamos a ver A ver A ver suerte a los cuatro más Dale Felicidades por mis amantes Muchas gracias ¿Qué tal? Espera Pica, pero para mí no pica tanto Espera Espérate Espera, dices No manches No manches Macho alfa No, no me ha dicho macho alfa Pero sí te pica Ok, ahora Cheche A ver Dani en el fondo sigue enchilada Mira, le gusta Pero pica rico Pica? Sí, está picante Pero es de esos que quiere seguir Mordiendo, mordiendo, mordiendo Te pasa más que más picoto Pero luego más y más Y más Esperando probar esos sacos A ver Pero ¿dónde es? Parece un sitio, no sé Con playa Carnitas y atún Y atún Claro Lo hemos probado Curioso ¿Qué es lo que más amarra? Bueno, a mí me gustó bastante El sabor de la salsa Si le puedes echar un poquito más Yo creo que el real Se ha todavía mejor No, pica No pica A mí tampoco me picó Por eso digo que le pongamos Un poquito más Porque justo está muy, muy buena A ver, ¿tú opinas? Bueno, es que a mí cuando me pica Una salsa hasta me da hipo Entonces no Y bueno, pues Dentro del festival Me encontré un amigo Golby de hace muchos años ¿A qué hora llegaste? ¿Te molesta? A las 11 ¿Cuántos sacos has probado? Entras y pío ¿Y cuál ha sido tu favorito? El de mantarraya ¿De mantarraya? ¿Dónde es? Aquí en Puerto Rico Aquí en Puerto Rico ¿Es que estamos con una de mariscos? ¿Miren? ¿Ves? Sí ¿Y ese es el que más te ha gustado? Pastor de mantarraya Pastor de mantarraya Ah, ese yo lo he probado En enchilada A lo mejor y son los mismos No sé, pero Pastor de mantarraya Yo me acuerdo de ese sabor Y sabía Muy rico La verdad es que sí Sabó rico Y hay otro de carne De micaña De micaña De micaña No, pues En México todo Todo Existe en todo Y bueno, ya estamos aquí Con Cris Nos separamos Porque estábamos probando De todo Y hay que Hay que aprovechar el tiempo Acá Y hay que ampliar las críticas Porque hay 50 taquerías Y no No, no, no Me encantó La parte norteña De este lugar ¿Viste? Toda la carne que tenían Todo en la sal Y no era el carbón Era la leña Y bueno, hablando de que te encantó ¿Cuál fue tu taco favorito hasta ahorita de lo que has probado? De costilla De costilla A la leña ¿Probaste el de panceta? Sí, sí, sí También está bien sabroso ¿Te acuerdas que fuimos una vez? Ajá Y justamente cuando lo vi me acordé de ti Yo dije Esto le va a encantar a Cris Sí Y lo probé Está buenísimo Buenísimo Y bueno, ya estoy aquí con Guicho Que se está dando la vuelta con Cris Sí, aquí andamos ¿Cuántos tacos has probado? Dos, amigo Solo he probado ¿Cómo que dos? Sí, amigo Porque hay muchísima gente En todos lados Hay mucha fila Qué triste Bueno, de estos dos que has comido ¿Cuál ha sido tu favorito? Ah, me dieron uno Que no recuerdo su nombre Pero era de una asada Era como si fuera un tocino Ajá No sé si me expliques Imagínate un tocino Era carne y grasa Por un lado Estaba chingoncísimo Cuéntanos Dentro de toda esta carnicería Que hay aquí adentro ¿Cienes cuatro tacos? Sí, habían dos puestos Y uno que ya conocía Que me encanta Que se llama Por Siempre Vegana Y estaba deliciosa Eran tacos de pastores Aquí es su trompo de verdad No, no lo he visto Parece trompo de verdad ¿A poco? Sí Pero bueno, pues también Para que sepan Y bueno, amigos Pues estamos en una de nuestras Tacarías favoritas El Pica 1 ¿Has probado la barbacoa de aquí, amor? ¿No? Por los que no conocen el Pica El Pica está en Texcoco En purificación Si no mal recuerdo O sea, literal Ustedes pasan a donde venden la barbacoa Sacan de medio Les pasan la barbacoa Y ustedes escogen mesa Y se compra todo lo demás Como Mou se nos adelantó Y él ya pidió ¿De cuáles pediste, Mou? Chacitos de barbacoa Es de una mezcla Oye, pero la barbacoa También la dan por piezas Acostilla, maciza Pancita No, güey Yo estaba diciendo Hazme una mezcla de todo Ah, surtira Y picado, surtira Ajá Pues mientras yo voy a preparar uno Salsa borracha del Pica Salsa borracha del Pica Salsa borracha ¿Verdad? No, madre mía ¿Cómo se pasa? Pero qué envidia, tío ¿Dónde podemos encontrar el Pica? El Pica En la purificación Texcoco, Estado de México Le ponen ahí en el güey Súper rápido Estamos en Avenida Tepetitla Número 111 La purificación Y bueno amigos Pues ahorita estoy en Las carnitas Los Panchos ¿Verdad? Los Panchos Carnitas estilo Michoacán Y veo que dice Desde 1945 ¿Ya cuántos años son? El próximo año cumplimos 75 años Imagínense 75 años Haciendo carnitas Estilo Michoacán Me dice Estilo Michoacán Con toda la tradición Cuéntanos ¿Por qué estilo Michoacán? Pues se supone que Las carnitas estilo Michoacán Son las más famosas De todo México Entonces Los fundadores de los Panchos Son michoacanos Vinieron para acá Con todas sus recetas Y toda la tradición De Michoacán De las carnitas Toda la tradición ¿Cuáles son los que más te piden? Normalmente El campechano Que lleva carnitas Y lleva chicharrón O el surtido Que puede llevar Nana, buche De todo un poco Costilla Todo el sabor Bueno amigos Pues ya aquí están Los tacos de carnitas De Los Panchos ¿Dónde los pueden encontrar? En Tolstoy número 9 Y en todas las terrazas Del Palacio Hierro Palacio Gourmet Polanco Santa Fe Perisur Y Veracruz El traje Según me dijeron Que era la salsa Más picosa Ya venga Le echaste bastante Pues yo no le eché Le echaron Ah le echaron Literal yo no nos preparé A ver Vamos a echarle Limoncito Sí Claro Nosotros todas las que paradas No nos acordamos De los nombres Así que Nada Vamos a echarle aquí Su respectivo limoncito Y aparte que No nos pudimos mover Tampoco tanto Tan quito ¿Sabes? Las carnitas Y llegó La salsa huele bien No huele tan picosa Pero vamos a ver ¿Qué tal? Moe está Lo que quería Déjame ¿Cómo tú dices? A pasar Qué bien Qué muy bravo Moe ya tenía ganas De carnitas Desde hace rato Mira, mira, mira Qué tal está la salsa La salsa Está como muy fresca Tiene cilantro Pero se siente Está como muy fresca Las salsas son buenas Pero yo creo que La salsa va buena Tiene algo Ya me lo antojaron Entonces No pica tanto Como esperaba Pero sí pica Pero el sabor Al 100 La salsa Al 100 Súper rico O solo Se me apetece Tío Y bueno Pues dentro de Los tacos También están haciendo Talleres de tacos Es justamente De la parte de aquí atrás Y bueno Lo que veo aquí En la pantallita Porque no alcanzo A llegar hasta allá Es un taller De tacos al pastor Yo creo que es muy chido Porque enseñan a la gente A hacer su propio pastor Qué divertido Cuando ustedes quieran Preparar su carrita Al pastor Pues ya tienen Todos los ingredientes Ya tienen Todos los procesos Y no, hombre Hacen su carita Hasta al pastor En su propia casa Y bueno, amigos Pues la verdad Es que fue Una muy buena idea Llegar desde temprano Porque nada más Vean aquí La parte de atrás La cantidad de gente Que ya se están formando En los tacos Más al mediodía Más peores Yo creo que pasa Una media hora formado Si te avientas Para esos tacos Pero esos tacos De asado Están súper sabrosos Igual ahorita Estuvimos grabando Con este Con Peluche Torres Hay para que vayan Para que vayan Para que vayan a ver Su video No, hombre Está riquísimo Riquísimo todo Pues ya estamos aquí En los tacos de pastor Que se re antojaran a Dari Que se llama El Vilcito Y ahorita vamos a probarlos La verdad es que Se re antojan ¿Verdad? La verdad sí Esa era la forma En que los estaban preparando Y a la atención Entonces Vayan riquísimo Inicialmente yo estaba diciendo No puedo comer más Pero quiero esto A ver, ¿tú qué dices Peluche? No los he probado todavía Pero no puedo decir Que son clásicos Y que van a amarrar Chido, la neta Sí, ¿no? Estaban tres tacos antes A ver, vas amor Tú vas primero Ya la del antojo Entonces Dani los va a probar primero A ver Oye, están Chonchos, güey Está muy La carne Está contada Muy, muy fina Y así en hojita Chisbón Órale ¿Qué tal? ¿Tan ricos? Y ahí ya se quita La carne Ella lo quería A ella no se ha tenido Se nos deshace la boca Con esto Me encanta Me encanta Qué mal repasador es eso Yo creo que son La debilidad de todos En el fondo Es como me gusta También laminado Que aparte Está todo juntito Y esta taquería Seguramente conocida Por muchos Taller mecánico En la tarde Taquería de noche Es de ley Vamos a probarlo Entre la gente Acá sintiendo Que estás en la fiesta Está perfecto, güey Y bueno amigos Pues ya llegamos Al final del video La verdad Es que estuvimos Literalmente Tragando No comiendo Tragando tacos De todos ¿Cuál fue tu favorito? El árabe Carnitas de atún Yo creo que entre el árabe Y el de El puerco a la leña Estaba increíble Nosotros no podemos opinar No podemos hacer Y vosotros Están muy buenas No, todos Pero Si yo creo que Me deja todavía El sabor en la boca Era muy rico Y bueno También estuvo grabando Cris Estuvimos grabando todos Creo que van a venir Todavía más Entonces Pues ahorita Nosotros ya nos tenemos Que ir Lamentablemente Espero que les haya gustado El video Recuerden Voy a dejar todos Los links De los canales De mis amigos Ya lo sabéis chicos Hasta aquí Joder Que hambre Si a vosotros Os ha dado hambre Dejar un buen like También por favor Y por favor Dejarnos abajito Cuando como Donde se hace Todo esto Porque ojalá Podamos coincidir Gran festival La verdad Porque pedazo De festival No tenía ni idea En mi vida Que habría Y si se sigue haciendo ahora Por el bicho O no Porque a lo mejor El bicho El que tenemos nosotros Del que aún Nos estamos tratando De recuperar chicos Pero ánimos Saldremos de todas Hombre México Pues ya sabéis familia Muchísimas gracias Por recomendarnoslo Porque la verdad Se me ha hecho la boca Agua Ya lo sabéis que sí Os queremos Nos vemos un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Yujuuu 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 Yujuuu